¡Oh, qué emoción! Se me había olvidado mi cápsula del tiempo. ¡Hola, amigos y amigas! ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Es mi cápsula del tiempo! Hace muchos años guardé aquí algunos objetos especiales para mantenerlos en esta caja pensando en el futuro, alguien puede encontrarla y pueda viajar al pasado a través de mis recuerdos. ¿Ustedes han hecho una? ¿Les gustaría hacer su propia cápsula del tiempo? ¿Sí? ¡Buenísimo! ¡Les va a encantar este capítulo! Soy Árez, bienvenidos a Aprendo TV. ¿Les muestro lo que tengo guardado? ¡Miren! ¡Tengo un calcetín de cuando era guagua! ¡Qué chiquitito! A ver, tengo también... ¡un cassette! ¡Claro! ¡Lo deben encontrar súper raro! Así estaba grabada la música que escuchábamos hace muchos años. ¡Me encanta la música, ya saben! Yo tenía muchos cassettes y los escuchaba... A ver, espérame. Los escuchaba... ¡en uno de estos! ¡Miren! ¿Saben lo que es? Un personal estéreo. ¿Sí? Aquí escuchábamos la música hace hartos años ya. Y miren... ¡Uy! Tengo algo muy bonito aquí. El primer dibujo que hice en el colegio cuando estaba en prekínder. ¿Les gusta? ¿Qué más podría poner en la caja? ¿Se les ocurre? Creo que podría ser algo importante relacionado con el tiempo. Hace un rato le conté a la profe Consuelo de mi cápsula. Tal vez a ella se le ocurra alguna buena idea. ¡Pongan atención! ¡Hola! Después de hablar con Aref, también quise hacer mi cápsula del tiempo. Yo también puse recuerdos de mi historia. Recuerdan esa palabra historia. Bueno, lo primero que elegí, se los voy a mostrar. Pongan mucha atención. Es una foto y es muy especial. Miren. Aquí aparezco cuando era guaguita tomando mamadera. ¿Me gusta? Bueno, tengo algo más. Aquí tengo otra cosa de mi historia. El último chupete que usé. Lo elegí porque fue un momento importante de mi historia. Mi papá dice que marcó el momento que dejé de ser una guagua y empecé a ser una niña. Y eso es súper emocionante. Por eso lo incluí. Pongan atención. Miren esto. ¿Habían visto uno? Es que dejaron de usarse hace mucho tiempo. Como el cassette que le mostró Aref. Se llama disquet. Se metía en el computador y se guardaba información o juegos. Y ahí podías ver esa información o juego que estaba grabado. ¿Se acuerdan de la cara que pusieron al verlo? Muchos de ustedes nunca habían visto uno. ¿Y por qué no? Porque ya no se usan. ¡Exacto! Hoy se usan los pendrive. Lo elegí porque cuenta mi historia. Pero también cuenta la historia de cómo eran las cosas antes. El paso del tiempo que nos permite darnos cuenta de los cambios que ocurren en objetos, personas o lugares. Este es un tesoro del pasado. Igual que tu cassette, Aref. Y ahora, atención. Miren esto. Miren. ¿Qué imaginan al ver esta conchita? ¡Arena! ¡Claro que sí! Ahí fue donde la encontré. ¿Qué más se imaginan? A ver, a ver. ¡Castillos de arena! Adornado con conchitas. Sí, muy bien. Me encanta hacer castillos de arena. ¿Y dónde se hacen los castillos de arena comúnmente? En la playa. En la playa. Muy bien. Entonces, ¿qué historia podría tener esta conchita? ¡Bravo! La historia de un lugar de la naturaleza, de la arena, de los castillos de arena en la playa. Y lo último que tengo. Miren. ¡Miren esto! Tal vez no todos lo conocen, porque ahora muchas personas leen las noticias de internet. Y no en los diarios como antes. Pero en el pasado, todos leíamos las noticias en el diario. ¿Por qué creen que lo elegí? Sí, para que lo lean. Quien encuentre mi cápsula del tiempo va a saber qué estaba pasando en el mundo cuando yo nací. Y así poder viajar en el tiempo con esta cápsula. Ahora estoy lista para ir a enterrar mi tesoro. ¡Qué emoción! Me imagino la cara de la persona que la encuentre. Ojalá le guste. Soy Consuelo. Le mando un abrazo. ¡Chao, chao! Ya sé lo que me falta en mi cápsula. Algún objeto que cuente la historia de un lugar y que muestre qué pasaba en ese momento como el diario de la profe Consuelo. ¡Ya vengo! ¡Listo! Miren. Aquí tengo dos objetos perfectos para mi cápsula del tiempo. El primero, esta piedra. De una vez cuando fui a Coñadipe, en la región de los ríos en el sur. Y este diario, que es muy especial, es de mi primer cumpleaños. ¿Qué les parece? No están seguros. Pensaban en otras cosas. Yo tampoco estoy seguro ahora. Creo que conozco a la persona perfecta para ayudarnos. Le voy a llevar mi cápsula para que me ayude con ideas y a ver qué me dice. ¡Pongan atención! ¡Hola, niños y niñas! Aref me dejó su cápsula del tiempo. Pero tengo algunas preguntas y dudas sobre los elementos que guardo. Soy Carolina y estoy lista para cumplir esta misión junto a ustedes. ¡Muéstrenme con sus dedos hacia arriba o hacia abajo si quieren hacer una cápsula del tiempo también! ¡Súper! Entonces nuestro primer paso es saber cuál es el problema. Y para eso nos va a ayudar a recordar cómo empezó. Aref pidió ayuda para decidir si estos dos objetos sirven para su cápsula. Recordemos que es la cápsula del tiempo. Un tesoro del pasado para que alguien lo encuentre en el futuro. ¡Exacto! ¿Y qué debe tener? Objetos que cuenten historias y sean importantes para la persona que hace la cápsula. ¿Hasta ahí vamos bien, verdad? Pero miren aquí. Los objetos deben ir dentro de esta caja, ¿cierto? Así es. Veo que están observando atentamente. Puede que tengamos problemas para meterlos adentro de la caja. Este fue nuestro segundo paso. Observar los objetos y ver si tiene las características adecuadas para la cápsula del tiempo. ¿Qué descubrimos? Que los objetos tienen algunas características, pero no todas las cumplen. Y aquí viene nuestro tercer paso. Sobre cuáles no estamos seguros. Observemos los objetos. ¿Qué para qué tomó la piedra? Para observarla. Es que observar no es solo mirar. Observamos usando distintos sentidos. Miren. Busquen ahora algo que tengan cerca, un objeto, para que lo observen conmigo. Eso. Busquen algo. Lo que quieran. ¿Lo tienen? ¡Bien! Sigan lo que hago. Ahora observamos. Tocando. Escuchando. A veces podemos observar probando el sabor. ¿Pero será una buena idea probar una piedra? No, mejor que no. Pero sí podríamos observar oliendo. Bueno, los que pueden. ¿Sabían que yo no puedo oler? No tengo ese sentido. Y hay personas que no tienen otros sentidos. Pero también pueden observar. Podemos observar explorando otras cosas. Por ejemplo, el peso de un objeto. ¿Cómo es el peso de su objeto? Hay diferentes respuestas. ¡Qué bien! Unos son livianos, algunos pesados y otros están en un punto medio. Ni livianos ni pesados. La piedra de Aref es súper pesada. Me pregunto. ¿La caja podrá resistir su peso? ¿Cómo podemos averiguarlo? Por supuesto. Observando la caja. Al explorarla, la siento muy liviana. ¿Qué más pueden ver ustedes? Muy bien. Es de cartón. Entonces, ¿resistirá? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y este objeto? ¿Servirá? Miren, les daré una pista. Lo vamos a poner aquí delante de la caja. Y vamos a comparar si es más largo que la caja. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso es. Muy bien. Su tamaño no es el adecuado. No cabe la caja. Entonces, nuestro cuarto paso será buscar una solución a lo que descubrimos observando. ¡Bien! ¿Qué descubrimos sobre la piedra? Bien, que es muy pesada. ¿Y sobre el diario? ¡Qué más grande que la caja! Entonces, necesitamos objetos que sean... ¡Excelente! ¡Livianos y más pequeños que la caja! ¿Qué les parece si le damos ideas a Aref para que reemplace la piedra? ¡Como una piedra más chica! ¿O arena? ¿Y si no puede ser? ¡Una foto! Y para solucionarlo del tamaño del diario, ¿qué se les ocurre, niños? ¡Claro! ¡Que lo recorte! Puedes elegir una de las noticias de ese día y recortarla. Y elegir una página y doblarla para que quepa en tu cápsula. Ahora, nuestro quinto y último paso... Dar una respuesta a nuestro problema. Aref, para elegir los objetos, debes recordar que además de contar una historia del pasado, puedes meterlos en tu cápsula. Y para eso deben ser livianos, porque tu caja es de cartón, y deben ser más pequeños que la caja, para que puedas meterlos dentro. Y ahora, después de hacer esto... ¿Saben qué? ¡También quiero hacer una cápsula del tiempo! Soy Carolina, les mando un gran abrazo, y espero que lo pasen increíble haciendo su cápsula del tiempo. ¡Chao! ¡Miren! ¡Ya está lista! ¡Ay, qué linda se ve! ¡Miren! ¿Cómo? ¡Ay, es verdad! ¡Apenas se ve mi nombre! Debería escribirlo de nuevo, ¿verdad? ¿Sabían que cuando escribí mi nombre en esta caja, tenía cuatro años? ¿De verdad? ¿Quieren saber cómo lo hice? Usé dos técnicas. Y adivinen quién es experta en enseñarlas. ¡Sí! ¡La profe Agustina! ¡Miren! ¡Hola, amigos y amigas! ¡Soy Agustina! ¡Soy Agustina! ¿Notaron lo que hice? ¡Miren otra vez! ¡Agustina! ¡Sí! ¡Escribí mi nombre en el aire usando mi dedo! ¿Han jugado a eso alguna vez? ¿A dibujar o escribir en el aire? Yo sé que tú sí, Aref, cuando querías escribir tu nombre en la cápsula del tiempo. Y yo también aprendí así. Me enseñó mi hermana grande, que ya sabía escribir. Primero, jugamos a dibujar en el aire. ¿Quieren hacerlo conmigo? ¡Genial! Primero, estiren sus brazos adelante, apuntando con su dedo índice. Así. Ahora dibujemos un círculo. Así. Y miren, si agregamos unas líneas rectas alrededor, lo podemos convertir en un sol. ¿Qué más podemos dibujar? ¡Qué buena idea! ¡Una nube! Primero, practiquemos este movimiento. Intentemos hacer la nube juntos. Bien. Brazo adelante y apuntamos con el dedo y vamos. ¿Les gustó? ¡Ay, claro! ¿Les gustaría ver cómo queda el dibujo que hacen con sus dedos? ¡Obvio! Entonces, esto les va a encantar. Miren lo que tengo aquí. Una bandeja con harina. ¿Se les ocurre para qué la voy a usar? Claro, sirve para hacer pancito, pero no la vamos a usar para eso ahora. ¿Se acuerdan de qué queríamos hacer? ¿Dibujar con los dedos? Sí. Y si lo hacemos sobre la harina en vez de hacerlo en el aire, ¿podremos ver nuestro dibujo? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer si no tienen harina? Buena pregunta. Se pueden usar muchas cosas como arena fina o sémola. Yo usaré harina. ¿Qué quieren dibujar primero? Buena idea. Podemos partir practicando con lo que hemos hecho en el aire, como la nube. O el sol. ¿Y saben qué más podemos hacer? ¿Una selva con muchos animales? ¡No! No se distinguiría nada. ¿Cómo? ¿Una guerra de harina? Sería entretenido. Pero no. Hoy estamos aprendiendo otra cosa. ¡Exacto! Podemos hacer letras, como la A de Agustina. O la E de espacio. O la I de imaginación. ¿Saben cómo se llaman estas letras? A, E, I. ¡Muy bien! ¡Las vocales! ¿Y esas son todas las vocales? ¿Cuántas vocales son? ¡Excelente! Son cinco y hemos escrito tres. A, E, I. ¿Cuáles faltan? ¡Súper! La O. De olla. ¿Y cuál otra nos falta? ¡Sí! La U. De uña. ¿Les muestro algo entretenido? Aquí está escrito mi nombre, tal como lo hizo Aref. Pero quiero que se note. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? ¡Claro! Trazar con témpera sobre la palabra. Y ustedes pueden escribir su nombre junto a alguien de su familia en su cápsula. Y luego, trazarlo con témpera, usando su dedo así. Yo voy a escribir mi nombre con témpera. Ustedes pueden elegir el color que quieran. Yo elegí el azul, que es el del mar. ¿Qué más? Muy bien, el cielo. Ustedes pueden elegir también el rojo o el color que más quieran. ¿Se fijan cómo va quedando mi nombre con la témpera? Es muy entretenido. ¿Ven? Aquí estoy rellenando la T. Ahora vamos con la I. ¿Cuál sigue ahora? ¿Quién me puede decir? ¡La N! ¡Excelente! Y ahora viene la última. ¿Cuál es la última letra de mi nombre, niños? ¿Quién sabe? Muy bien, la A. ¡Excelente! Si se fijan, ahora está mi nombre escrito con témpera. Ustedes pueden optar por el color que quieran. Lo importante es que les guste. ¿Cierto, Aref? Ahora, a enterrar mi tesoro para que alguien lo encuentre. Y que te quede lindo el nombre, Aref. Y a ustedes también, amigas y amigos. Soy Agustina. Y les mando un abrazo grande. ¡Chao! Ahora sí, miren. Tengo lista mi cápsula del tiempo. ¡Qué emoción! Me pregunto quién la encontrará y cuándo. ¿En 10 años más? ¿En 20? ¡En 100! Ojalá sea en harto tiempo más para que se sorprendan con los objetos del pasado. Pero antes, cuando abra la suya, no olviden elegir bien sus objetos. Que cuenten entretenidas historias. Que sean livianos. Y que quepan en su cápsula. Y no olviden poner su nombre. Pero antes, practiquen dibujando con su dedo. Me tengo que ir para enterrar mi cápsula del tiempo. Soy Aref y esto es Aprendo TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!